Muy buenas, buenas. Uy, yo tenía tiempo que no iba a hacer un video de La Tita en Turquía, pero lo tengo que hacer. Muy buenas, buenas. Soy Aprendiz Cuyón desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Recuérdense de que esto es un espacio mayormente de crítica. Crítica es aquello que se expone, opinión que se expone de una persona famosa, de un artículo, de una obra de arte o de una entidad. Se digo, más o menos, se encuentra en el diccionario cuando uno googlea. Bueno, mi gente, entonces voy a hablar del más reciente videoblog de Tite en Turquía. Tite en Turquía, pues recibió una amiga, una amiguita, fue a ver. Y pues resulta y viene a ser de que a la amiguita le llevo varios regalos. Al parecer la amiguita es dominicana, porque le llevo un cosita de la República Dominicana. Te voy a decir algo. Hija mía. A mí, esto se lo estoy diciendo a Tite, a mí me da la impresión de que sea dominicana. Obviamente te mandó lo que ella no quería de regalo. Te lo llevo para deshacerse de eso y pum. El dominicano es así. El dominicano cuando le hacen unos regalos... Busca a alguien que no sea muy allegado para hacerle el regalito. Por lo general, da todo lo que no quiere la gente que no se va a llegar a su casa para así evitarse problemas. Pero el asunto es deshacerse de cosas pues que no están... Lo digo porque es así, por lo menos me aprecio. Pero bueno, hay que agradecer que te hayan hecho esos regalos y todo chévere. Ahora bien, yo quiero hablar de un punto muy importante. Tú mostraste un juego de cucharas con el envase hermoso, precioso. Tienes que valorarla porque cada cuchara en los Estados Unidos, por lo menos en Corea del Norte, tengo entendido que cada cuchara esa está costando 10 dólares. Así que yo conté ahí como 6 o 7. Significa que ahí tú tienes por lo menos un set de más o menos unos 80 dólares más o menos. Así que agradecerlo. De 180 dólares. Así que agradecerlo porque no está fácil. Por lo menos no. En Estados Unidos no, eso no está nada barato. Pero bueno, yo simplemente aquí dando mi opinión. Otra cosa. Y es al punto que yo quiero ir. Dijiste que ibas a sustituir con esas unas que te había regalado tu cuñada. Y que tu cuñada las había dado y que eran viejísimas. Mira. Yo sé que lamentablemente no todo el mundo tiene la buena costumbre de darte un regalo. Y eso yo lo sé. ¿Ok? Yo sé que eso puede. Y más cuando son artículos de cocina, pues. Bueno. No sé. A menos que tú estés recién llegado y no tengas dinero para comprar algo así. Pues uno lo agradece. Uno lo acepta. Y más si es de la familia de tu pareja. ¿Ok? Ahora bien. Tú no tienes por qué haber comentado delante de todo el mundazo. Que tu cuñada te regaló un juego usado. Y viejísimo. Son detalles que tú no tienes por qué estar contando a la familia de tu esposo. Eso es algo que pertenece a la privacidad de la familia de tu esposo. Por el amor de Dios. ¿Cómo es que tú pretendes que a ti se te respete? Si tú no estás montando el respeto por la familia de tu esposo. ¿En serio? Diste por el amor de Dios. Hay que tener caridad. Aunque sean gente que quizás te hayan tratado de manera inapropiada. Y si por lo menos tú vas a decir que te lo regalaron así en esas condiciones. Por lo menos di que tú lo estás diciendo. Porque lamentablemente la persona no ha sido buena. Digo que la persona ha sido mala. Pero no te pongas a estar diciendo así. Porque ahí honestamente lo que queda en fe es tú. Por el amor de Dios. O sea, si tú no tienes discusión alguna. Tú no tienes consideración alguna. Ni siquiera por la familia de tu esposo. O por tu esposo. Porque yo no sé si él esté tan consciente de que tú estás diciendo cosas tan íntimas de la familia de él. Digo, yo no sé si él respeta un poco a esa hermana de él que te cedió eso. Fuera, cual fuera la circunstancia en la que te la dio. ¿Por qué te la dio? Porque eso más bien parece que tú estás diciendo ese propósito como para vengarte en algún momento de algo que te hizo tu cuñada. O de algo que te dijo tu cuñada que a ti no te gustara. A mí eso me ha estado de impresión. Yo tengo contigo la impresión de que tú estás muy en contra de la familia de tu esposo. Porque solamente alguien que esté en contra de la familia se atreve a acoger y exponer un dato tan íntimo, tan privado. Eso es íntimo, eso es privado. Y como decimos vulgarmente en mi país, el que de su falda corta, su nalguenseña. Hija mía, eso a mí me da la impresión de que tú como amiga, como allegada, no eres buena. A ti no deben de tenerte confianza. Yo fuese las chicas que te tratan y no me dejo ver contigo. Porque tú no tienes sentido de la privacidad, sentido del respeto por una persona. Tú no tienes absolutamente por nadie ni para nadie. Y esto ya está, y esto ya está, ojarendo. Y empezando el año ya estás así. Que tú des datos históricos del lugar donde estaba la señora hospedada, de que es un lugar antiguo y que es resistente a los temblores de tierra. Ese está bien, ese es un dato histórico. Y eso no tiene que ver con la intimidad de la familia de tu esposo, ni contigo. Por el amor de Dios. No, porque tú no tienes respeto ni por tu propia hermana. Que la llamaste cochina abiertamente en un video tuyo cuando estabas en Colombia. ¿Qué voy a decir? No, es que tú, la discreción, el respeto. No. Sinceramente contigo no hay quien pueda. Yo intenté ser amable contigo empezando este año, pero él no es allá, tú la dañas. Uy, Dios mío. La discreción. Vamos. Muchísimas gracias por ver mi contenido. Soy Aprendiz Gruyón desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.